Gracias, gracias Hola hermosa saludos desde Argentina Dice Nelson, saluditos Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todas partes yo te borremos Hola gente, ¿cómo están? Estar en el 4, me imagino que debe ser estresante pasar toda tu vida Hola Te juro que ya no te quiero ver Ya, supérame y deja de hablarte Mi dice así Ando bien feliz sin ti ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? Hola príncipe Gracias Isaías, gracias ¿Ya tienes chicharrón con limón? ¿Ya tienes? Ay sí A mi marrano panzón, chicharrón Ay no, yo no lo quería aquí ¿Quién viene allá? Hola linda, buenas tardes Dice puse alarma de cuando cantaste De verdad Y Felipín, ¿dónde está? Por ahí viene ella ¿Cómo le va? ¿Cómo le va maldito? No sé, mi amor, ¿cómo estás? Dice bien Hola Raquel Te juro que ya no te quiero ver Allá chicharrón está ahí atrás Dios mío, bendito Miren, allá están los bichopes ¡Sugar! Olis, Olis Noemí, hola hermosa Elegida Dice Hola, ¿cómo estás? Robles Gracias Hola mi amor ¿Cuándo vendrá a Estados Unidos? Dice Gracias por el quiéreme Gracias Quiero ver a quién invito Vamos a invitar a panzón Ah no, ya se desconectó el panzón Ya se desconectó el panzón No, porque Olivia invita Hola Angie Dice Olis Te juro que ya no te quiero ver Si de todas partes ya te borré Ya no mirabas ¿Y quién diría que te iba? Ah, dice Loquito Youtube, dos millones Tiene la Camila de foto de perfil Camila ¿Quién es este hombre? Mira que la tiene foto de perfil a usted Venga a ver Púrele pues Este loquito Youtube Mira Ahí está su foto Yair dice Yair dice Se quedó 6 ¿Y quién? ¿Y quién diría que te iba? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Espéreme que no sé Que se me hizo Ya supera Tiene Camila Gutiérrez Monroy Tiene Es la más allá del 4K Es la más allá del 4K Dice Má Camila Me están viendo casi 200 personas Y no sé qué hablar Ahí está el viejo ¿Cuántas personas tenés viéndote? 146 Sí, te dan paz a toda la gente ¿Por qué? Porque te dicen que te quieren Que es muy linda Es la envidia de la gente Envidia suya Gente ya me voy Porque vamos a hacer algo Aquí me voy a sentar En la cuadri del viejo Ya que no sé Qué hacer con mi vida Ya Supérame Ay, ya casi lo sé Ay 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 Te juro que ya no te quiero ver Si de Uy, no No, no No me gusta Que aparte me entendés ¿Dónde te vi? ¿Por qué no? Hola, buenas Hola, buenas Hola, Julio López Podemos cenar pues Guache, guache Frijolitos Todo como un buen salvadoreño Gordo, marrano Vení Hola, patrita Me dañadito Me dañadito Sí, patrita Dos coras Dos coras le cuento Ay Ay, qué baja Gracias por la rosita Ay, qué divina Me miro Gracias Qué, qué bajón Se sintió Qué divina Qué divina Me miro Ay, mi gordo Están diciendo Y tu chicharrón con limón Están diciendo Qué pexi Ahorita vamos a cenar Ahorita vamos a cenar Juanita Juanita Quién es la Juanita Hola, Juanita ¿Quién es Alexander? No sé Májense Cuidame, Juanita Mi Juanita es Juan Juan el que está No, no sé quién es Juan Juan el mecánico Qué es tan miedoso Qué es tan miedoso de que ya regresaron ¿Qué estás de vuelta? ¿Cómo estás? Miedo Ya regresaron Porque saludos Dice Saludos Y ese audio de anoche Año, guacana Que los daños salen a que Año, la gente ¿Se parece? Ay, no No, no No, no No, yo guardé Ahí hay más Que buscan los caídos Van a trabajar mañana Mirenme eso Mira, Memo Me están viendo 216 Ay, ¿por qué estoy yo? A ver Que todo te salga bien Dice, Memito Dice, Tío Frank Gracias, Tío Frank Ey, Duende Tín Ey, aquí anda Duende Tín Saludos ¿Quién es? Este es un chero mío Duende Tín Ey, qué pedo Duende Tín Ya no está conectado Cuando yo me conecto, malo Saludos Duende Tín Ay Ay, no hay andalas milita bien Gracias, Anelita Bueno, Zapa Si no quieres que vea Tu envío, bloqueame allí Para gente Ah, ¿qué te bloquea? ¿Sloqueame? ¿Quieres que te bloquee, Melisa? Lo que hago Lo que hago Saludos Hagan el amor y no la guerra Pa' la fiesta, pues Mira, la entrega Como que pa' la fiesta ¿Quién es? A ver, pa' la que fiesta Pa' tu nada, hermano Hola, Memito Dice, hola, Caro Pepe, me voy, Memo Con que yo a que le iba a ir A que ahora suce Con un vestido largo Y con tacones Y me dice mi mam Y así vas a ir No, hija, así no Así no Tienes que ir así Bien playeras En la César Sí, en la César Tienes que ir así De... Ay, no, mira la gente Que feo, ella se mira La verdad Le pido en ahí la narra Ay, yo, en verdad Sí, es igualita No, pero la yo Solo que ella Solo que es más bonita Del cuerpo, la Sí, no, la yo No es más bonita Mira, mira la llaga, Memo Es genial ¿De qué? De lo del combate Yo Mi cerdito con limón No, mi chicharrón Dice, bueno, me cuida Ese viejo, viejo Memo, viejo Gracias Mira, ya está Esta bicha Ha ponido su veneno ¿Dónde es ti? Gracias Yo lo estoy criticando Estás haciendo tus... ¿Cómo se dice? Tus comentarios, no sé Tu crítica constructiva Eso estás haciendo Son novios, dice A ver No, es mi hermanita Regresen al... ¿Regresaste al 4K, Memo? No se sabe Nunca lo sabremos Es un secreto Gracias, Raúl Vas a participar Memo, ¿cuántos años tiene? Lamentablemente, Memo tiene 29 años No hay gas Héctor, hola 28 tengo Todavía no tengo 29 Un año, 10 menos Más Dios mío, casi 30 años A mí me doliera tener llagas A mí me da miedo cumplir más edad Gente, ya gasté 15 Gente, mire las llagas que tengo aquí Ay, no, 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 no sale No, Felipe dice Hombre, que venía Que venía Que venía Pero me van a venir a ver conmigo O sea, pues A ver, asegúrate una gran platada Y voy a decir Para Memo, ¿eh? No, no, tampoco Mi amor, Añe dice Hola La planta de pie Dice No, le voy a mostrar Esperen, se voy a limpiar la cámara Y le voy a mostrar Gran, gran ¿Qué tengo? Oye, tiene esta bicha ahí Gran, tú, tú, musta Tengo los dedos de hermío Mirenla Miren Guácala Reventado 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 El dedo gordo Reventado Y aquí tengo una gran llaga Hola, Camila Aquí tengo una gran llaga Que eso, si la apretó Me arde Y si la hago así Me explota también Y estoy bien hecha leña De los pies Pero así le estoy echando ganas Gente Así que felicito Pero en el combate Si todo se lastima Saludos Añe dice En mi cielo Añe dice No, no me voy a ver en vivo Nada más Otra cosa Venimos a hacer Vemos como le decís a la Añe Dice Me tostaba con patas Todas las plantas Todas las plantas Tengo que Vengas Primadas A ver A la Añe No, la Añe No está Allá adentro Está la Añe Que se ponga mejor Que se ponga mejor Me lo quisiera reventar Y no puedo La cama Mete los pies en agua Con vinagre En las noches Te va a ayudar Mucha Si ya voy a ver Porque si ya sé Que lo del combate No me ha afectado Eso de que me ha salido Llagas en los pies Sino que creo que Como no ocupo zapatos Cuando entreno Solo con china Creo que eso me ha hecho Que me hagan llagas los pies Por eso he andado descalza No, Nelson Me va a doler Hola Hola, dice mi chicharrón con limón Hola Un león y se le jura Dice Solo déjame ser El que con arna se grisa la piel Pero también el que te dice Mi amor Que tal estuvo el video Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones En la cajita de comentarios Y por favor Dejen su like Suscríbanse Y activen la campanita Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!